¿Qué es el ingreso de la universidad abierta? ¿Qué es el ingreso de la universidad a la hora de optar por ingresar o seguir una carrera universitaria? En ese sentido creo que nosotros somos un modelo ejemplar, yo mantendría el carácter gratuito, abierto de nuestra universidad. Eso no quita que es necesario parte del sector público, y me refiero al sector público en general, todos los niveles del Estado y en particular las universidades, que nosotros nos preocupemos por formar recursos humanos en algunas áreas de vacancia que están siendo muy sensibles, sobre todo al sistema productivo nacional. Eso es algo que está en deuda. A pesar de que se hacen muchísimos esfuerzos, los resultados no alcanzan. Entonces, me parece que habría que buscar la forma de mantener este sistema fomentando que los jóvenes se estimulen o se sientan atraídos por aquellas profesiones que tienen un potencial de trabajo más importante. Imaginar a la universidad no como una institución separada de cualquier otro ámbito educativo, en el cual nosotros vamos a buscar un título que nos va a permitir realizarnos individualmente. Y cuando digo que no hay que imaginarlo así, no lo digo en el sentido de que no es importante que cada chico siga su vocación. Yo creo que vamos a solucionar estos problemas de orientación en la medida en que nos integremos con otros niveles educativos. Cuando el joven tiene 18, 19 años y ya tiene una vocación marcada, o al menos tiene fuerte indicio de qué es lo que quiere hacer, ya es demasiado tarde para inducir a una elección acorde a estos criterios que vos me planteás. Sin duda, nosotros hoy tenemos serias deficiencias también en la formación inicial, primaria, secundaria. Entonces, yo insisto mucho en que nosotros debemos pensarnos como parte de un sistema educativo y como corresponsables, a pesar de que somos una institución nacional, corresponsables con la jurisdicción para que la educación final del universitario sea algo integral, no algo que se haga en dos etapas, una parte que uno lo hace con la provincia y otra con la nación, si bien de hecho va a ser así. Entonces, nosotros tenemos que articular para que desde el inicio los niños comiencen a entender que parte de la responsabilidad del sistema educativo es, aunque no exclusivamente, proveerlos a ellos, dotarlos a ellos de instrumentos laborales adecuados. Por supuesto que la educación secundaria busca formar ciudadanos, ciudadanos responsables, íntegros, con un conjunto de valores que el sistema busca potenciar. Pero eso nos quita que sería interesante también que todos estos esfuerzos de orientación que nosotros hacemos los compartiésemos con todo el sistema educativo. Es muy difícil a los 18 años motivar a un chico para estudiar ingeniería si no ha tenido una motivación, si a lo largo de toda su juventud hemos ido de alguna forma cortando todas las expectativas por la ingeniería. Y eso se puede pasar, pon ingeniería como un ejemplo, como podría haber puesto computación, como podría haber puesto enfermería y muchas otras áreas de vacancia. Y es necesario que en conjunto asumamos la responsabilidad de orientar el mundo del trabajo desde el sistema educativo. Gracias por ver el video.